Salamandra Fútbol Club Fundado en el año 1995 por un joven entusiasta de Argentina, en el municipio de Tosa de Mar, España. El club atravesó buenos momentos en su etapa amateur, pero todo cambió cuando finalmente llegaron a la segunda división española. A pesar de ser una gran alegría, había un problema inminente que estalló antes de comenzar la temporada. El Salamandra Fútbol Club está en un problema financiero. Renunció el técnico del Salamandra Fútbol Club. Se fueron los delanteros. Con la salida de Rossi se retiró otro jugador del equipo. Evidentemente el Salamandra entró en un problema financiero muy grave. ¡Es inaudito! Lo que le está pasando al Salamandra es realmente grave. ¿Hay internas en el Salamandra Fútbol Club? Hay cosas que la gente no dice. No hay explicaciones para todo esto. Ya no hay dinero en el Salamandra Fútbol Club. Deudas acumuladas por errores administrativos sospechosos, jugadores que tuvieron que abandonar el equipo por falta de pagos y la salida del técnico que los acompañó hasta el ascenso a segunda división fueron los motivos principales que llevaron al club a la cuerda floja. El fundador, que se mantiene anónimo, volvió al club para resolver los problemas y le dio su confianza a un técnico nuevo con poca experiencia. Asumo mi rol como director técnico del Salamandra Fútbol Club. Voy a apostar por los jugadores jóvenes del equipo. Solamente necesito un delantero y un defensor. Pero tomando en cuenta que el presupuesto es muy limitado, solo podré pedir uno. Por suerte habla español, yo no sé nada de sueco. Será todo un desafío. Un equipo formado principalmente por jugadores latinoamericanos. Muchos de ellos jóvenes con gran proyección a futuro. En su primera etapa como DT, Pirplu debe aprovechar los pocos recursos que tiene para enfrentar equipos difíciles. Entre ellos se encuentra el deportivo Cholotl, que adquirió a Aureliano Rossi y a Perro, exjugadores de la institución que tuvieron que irse porque ya no podían sostener sus contratos. Y no podemos dejar de mencionar a Cangrejos Fútbol Club. Fundado en Madrid, España. Clásico rival del Salamandra Fútbol Club desde siempre. ¿Podrá Pirplu salvar al Salamandra Fútbol Club? Eso se sabrá con el pasar de los partidos. Unión, fuerza y corazón salamandra. Salamandra, club eterno, nos llevas al mismo cielo. Salamandra, club eterno, nos llevas al Al-Bat begin con en el pasado.